Más te miro y yo más me comienzo Tanto a tu lado en el cielo completo Eres tu insuficiencia que baña mi cuerpo Eres un regalo matado Si no puedo estar bastante Que hasta la altura Por eso te quiero No es el entero cruzada, miradas Oye de tus labios decir que me hagas Lo que arquejé en tu lado es tu piel tan hermosa Te quiero dar mis ganas, no volveré a otra Y en arte de beso, vivo un poquito Y en arte de la ropa Quiero disfrutar de mi esa cabeza Y me gusta abriarte, ahorita Tengo que comprarte y en tu desea de cenar Y en ese momento se queda en el mar Y en mi para siempre Tengo esa experiencia, quererte a mi lado Salva a mi la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!